El día de hoy estaremos jugando los juegos más raros y extraños de Doors en Roblox Pero antes tienes que adivinar cuál es el nombre de esta entidad Para eso te daré 3 segundos Muy bien, ahora sí, comencemos Cuertas, pero puedes crucificar a la gente Ok chicos, esto va a estar bastante interesante Miren, ahí viene alguien, vamos a probar el crucifijo Te reprendo el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Para que salgas de ese cuerto de... Lo acabamos de pasar con Diosito Y así termina un día de trabajo con la cura Paola Me mandó una solicitud de amistad, ¿en serio? Esto es por lo que lo hiciste mi amigo tocino No, pero ¿qué me has hecho? Me voy con Embush Doors, pero sin contexto, ok Es las 3 am Supongo que necesitas irte a este hotel allí mismo Ok, madre mía ¿Quién traduce este tipo de juegos, chicos? Y alguien me explica quién traduce estos juegos Que lo hace su... ¿What? ¿Y dónde se supone que estoy? ¿Por qué no estoy en el hotel? ¿Me cargó mal el lobby? Oh, es que puedo entrar por la ventana Ok, eso sí está bastante original Aquí entramos por la ventana como unos vándalos Ok, hay moneditas Y dice que podemos comprar por 25 robux Una llave esqueleto No la voy a comprar, amigo, paso Porque no sé ni de qué va el juego Y no sé si es una estafa también Ok, aquí tenemos esta llave Que está muy bien dibujada Y muy bien detallada Vamos a abrir esta puerta Y ahora sí, estamos en el hotel sin contexto Imagino que van a pasar cosas súper random En este juego Porque si el nombre se llama así No me quiero ni imaginar Uy, lo que sí me está... ¿What? ¿Y estas puertas? ¿Por qué están así con esos hoyos? Lo que sí me da un poco de ansiedad Es que tengo que presionar mucho la letra E Y cargar para abrir las puertas Y esto sí que no me gusta Porque yo soy de pasarme el juego rápido Y espero que las puertas se abran solas Pero bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a hacer clic acá Y ahora dónde estamos Regular, por cierto Que si el video te gusta ¿What? ¿Acaban de escuchar eso? ¿Acaban de escuchar eso? ¿Alguien hizo como yo? ¿Y este botón? ¿Para qué lo presionó? Quizás abre la puerta, ¿no? Espero que no sea una trampa Espero que no sea un botón trampa Ya está Sí, abrió la puerta Ok, vale Tenemos que presionar ciertos botones ¿Escuchan sonido como gases? No soy yo, ¿ok? No vayan a... ¿What? ¡Ojitos! Pero sí lo puedo ver ¿Qué es eso que tiene abajo? ¿Es como una especie de bomba? ¿Y me dijo algo en inglés? No le presté atención, la verdad ¿Será que tengo que desactivarla? ¡No! Tenía que desactivar la bomba antes de tiempo Pero ¿cómo iba a saber eso? Seguimos avanzando por aquí Esta vez no me he pillado ninguna entidad Así que creo que estamos bastante bien ¿Y esto? ¿Frijoles 0 de 5? ¡Ay, cuidado! ¡Vá a la esquina, la esquina! ¿What? ¿Ese es Hall? ¿Pero por qué hice en el medio Frijoles 0 de 5? Tengo que tomar los frijoles Y que me... ¡No! ¿Pero qué onda? ¡Chicos! Decían que tenía que tomar los frijoles Ok, vamos a abrir esta puerta Para seguir avanzando El huevo me está trolleando Otra vez el de los frijoles Otra vez el de los frijoles Nos quedamos acá He descubierto cómo pasármelo, chicos Les voy a explicar cómo Lo que pasa es que este Es un poco lagueado, ¿no? Hay un poco de juego en tu lag ¡Ay, cuidado! Acaba de espabonear aquí mismo Básicamente Tenemos que esperar Que se vaya de esta habitación Y luego tenemos que ir Por los frijoles O sea, si lo hacemos antes Nos atrapa Siosi Así que voy a esperar aquí Que se vaya Amigo, ¿qué nunca te vas a ir? Tengo mucho rato esperando Ahí creo que se fue ¡No, no se fue! ¡Corre, corre, corre! Pensé que se había ido Vamos a ver si ya se fue Creo que ya se fue, ¿no? Es que se va a la otra habitación Ahora sí Vamos por los frijoles Rápido Lo otro Los frijoles se agarra Por posición determinada Ok Primero es el del centro Y después Es este de acá El del fondo Y luego No sé si es este O es el de... No, es el de allá Es este de acá Tenemos que tomarlos En este orden Porque si no No los agarra Y de último Son estos dos Que están juntos Ahora sí Y ahora sí Podemos continuar Esperemos que no me sigan trolleando Avancemos Y aquí estamos Vamos a tomar estas moneditas Quizás pueda comprar algo, ¿no? No sé en realidad Si el juego tiene la tienda de Jeff No creo Si es un juego de mala calidad Ok Aquí va a aparecer Sí Recordad Que tenemos que No, sí No, ojitos Recordad que tenemos que Desactivar la bomba Ahí está Me está viendo Vamos a desactivarla rápido Porque si no lo hago Me atrapo Y va a ser un enfardo Ahí está Lo hemos logrado Ahí está la bomba Se escuchan como unos gritos de niños Así como Snuff, ¿verdad? Ok, vale Perfecto Ya tenemos Ya sabemos cómo evadir A dos entidades Por lo menos Yo creo que con eso Me sirve para llegar al final Uh, se viene la persecución de Zeek, ¿no? Esto tiene toda la pinta De ser la persecución de Zeek Pero ¿dónde va a aparecer la cinemática? Ahí viene La cinemática Ahí viene la persecución de Zeek, chicos Un poco laggeado también El pobre Zeek ¿Y dónde? Ahí está No creo que me alcance con ese lag, ¿no? Pero bueno Vamos a avanzar Corre, 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 corre Vamos, vamos Árima la puerta Rápido, rápido, rápido ¿Y vos? ¿What? ¿Y ese grito? ¿Y ese grito? Creo que ya está, ¿no? Este lugar es un marcador de posición No creo que necesitemos un marcador de posición La verdad que estaba súper fácil avanzar así Aquí otra vez, ojitos Vamos a parar esto rápido Vamos, vete, vete Hay que hacerlo súper rápido Porque si no se acaba el tiempo Iba a ser un enfardo Abrimos ¿Y esto? ¿Por qué hay dos puertas Y no tienen números? ¿Cómo voy a saber cuál es la correcta, chicos? ¡Qué falso! ¿Era esta? ¡No! Pero ¿cómo ibas a verlo? Si no me lo ponen ¡Qué trampa! Me acaba de quitar vida Pero por suerte no he fallecido Así que está bien Podemos seguir Abrimos aquí Este cartel ¿Qué dice? Screech atacará Tienes 15 segundos para bofetearlo Toma, toma, toma Pobre Screech Siempre se lleva la peor parte Teníamos que bofetear al pobre Me da cosita Maltrato de animal Abrimos aquí Ok, moneditas Vamos a tomar estas moneditas Y vamos a seguir avanzando No sé si estoy por la mitad allá Ya, ok, así nos... ¡Oh, sí! Estamos en la parte de la biblioteca Me estincaba ya Había avanzado bastante ahora Vamos a ver cómo es la etapa de la biblioteca Mira ¿Por qué todas las entidades están súper laggeadísimas? Ok, ahí va mi amigo figura ¿Y este? Hay libros Hay libros que tomar ¿What? ¿Por qué cada rato me espaboreé ahí? ¿Qué onda? Se me queda laggeado El juego tiene un poco de bug Ok, aquí no hay libros ¿Y aquí? ¿Dónde está la hoja del código? ¿Dónde está la hoja del código? ¡Qué mala calidad tiene el juego! Ok, aquí hay uno Libro Y aquí hay otro libro Cuidado con figura que está por ahí Creo que... Creo que ni me pilla Y aquí... ¿What? Pero... 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 ¿Por qué me reinicia? Bueno, ya tengo tres libros Creo que con eso... ¡Ay, corre, corre, corre! Creo que con eso es suficiente Figura está abajo Así que... Vamos a poner los tres libros acá Uno Dos ¡Ay, viene rápido! ¡Cuáles tres! ¡Vale! Estaba muy cerca de entrar ¡Oh! ¡Sí! Lo hemos pasado Parece que todavía estás vivo Obvio ¡Oh, buena música! Por ahora ¡No! Necesito que roben los archivos De la computadora De Bob Llega el fin ¡Oh, que queda juego, chicos! ¡Oh, miren! Tienen la tienda de Jeff ¿Me puedo comprar el crucifijo? ¡Sí! ¡Me puedo comprar el crucifijo! ¡Qué guapo está esto! ¿Y la llave de esqueleto? ¡Ay, no me alcanza la plata! ¡Me hubiera gustado! ¡Gracias, Jeff! ¡Oh, no sabía que tenía la tienda de Six! La verdad que... La tienda de Jeff La verdad que esto sí, verdad, me sorprendió muchísimo A ver, tomamos monedas Y vamos a seguir avanzando Abrimos aquí Y esta habitación está súper oscura Pero no necesito linterna Por lo que veo No hay como habitaciones tan oscuras ¡Oh, miren! Vamos a usar el crucifijo con este Con el señor Frijoles ¡Oh, mamá! ¡Oh, se fue con Diosito! ¡Oh, qué buena! Me encanta usar el crucifijo con él Porque es el más molesto de todos Ok, vamos a seguir avanzando Aquí abrimos Ojo que todavía tengo el crucifijo Así que posiblemente lo podemos usar con otra entidad Ok, abrimos por aquí Pasamos ¡Uy, ahí viene alguien! Pero tengo el crucifijo Lo voy a usar, lo voy a usar ¡Oh, mis oídos! Se escuchan muy fuerte ¡Oh! Me satura el audio ¿Dónde está? ¿Está hablando japonés? ¡No! ¡No! Pero si tenía el crucifijo ¡Qué onda! ¡Ah, qué falso! ¿Y esta habitación? Esta es la habitación del jardín, ¿no? ¡Oh, sí! Estamos muy cerquita del final, chicos Recordad, por cierto Que si el video les está gustando Apóyalo con un pedazo de like Suscríbete si no te has suscrito Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba ¡Nuevo videíto! Eguimos avanzando por acá Queda muy poquitito, chicos Estamos muy, muy cerca del final Así que no voy a perder acá No voy a dejar que me vuelvan A trollear esas entidades ¡No! Una habitación de dos botones ¿Cuál botón aprieto? La verdad es que no sé si pasa algo Si aprieto un botón equivocado Porque la verdad Los botones nunca me han atrapado Pero vamos a presionar este ¿Será? ¿El de izquierda? ¡Vale! ¡Buena! ¡Gigi! ¿Qué pasa si presiono el otro? Yo creo que no pasaría nada malo Porque... Ya acerté, ¿no? No ¡No puede ser! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ah! Estaba en la puerta final Seis hojas y media después ¡Uy! Al fin llegamos Llegamos a la última puerta, chicos Así que GG Esta es la parte de figura, ¿no? Aquí tenemos que enfrentarnos a figura Me he comprado la llave esqueleto Y resulta y pasa que la llave esqueleto No abre ninguna puerta O todavía no han cargado la llave esqueleto Ok Tenemos que abrir esa puerta Pero supongo que primero Debemos abrir la palanca, ¿no? Y figura nos va a seguir Como en el juego original ¿Por qué siempre la guiado? Ay, se fue Pensé que me iba a seguir Seguro estoy aquí Bueno, mejor así Este... Ah, cierto que teníamos que robarle los archivos a Bob Para escapar ¿Estos son los archivos? ¿Esta es la computadora? Sí, obvio Dice la computadora de Bob ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya encendí el computador, amigo ¿Qué debo hacer? Quizás debo subir Y abrir el ascensor, ¿no? No, tengo que buscar la llave Que a lo mejor está arriba ¡No! ¡No me sigas! Uy, está muy... Uy, cuidado Está muy campiero ¡Vente, figura! Lo decí para que es medio lagueado Ok, ahora sí, vamos Rápido ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, rápido! Aquí, ¿dónde está? El ascensor está cerrado Hay otra puerta Hay otra puerta, chicos Vamos a esa puerta Abro, abro Rápido, rápido Ahí está Abrimos ¿Y dónde está? Aquí está Esta es la llave ¡Ahora sí! Tenemos que poner esta llave Ay, cuidado Que hay esta figura Tenemos que colocar esta llave abajo Pero hay que esperar Que figura se quita de ahí Ahí va pasando Cuidado, amigo Soy inofensiva No me hagan nada, amigo Ok Solo me quiero ir de acá Ya voy a esto ¡Ay, cuidado, corre! Se pasó por el lado Ahora sí Vamos a agarrar esta llave No creo que me sigas No, no me sigue Y vamos a abrir acá Y en teoría Ya podríamos ir, ¿no? Ok, abro Uy, cerepática Sí, sí, sí Lo logramos Se acaba de incendiar figura Ahora sí, rápido Vamos al asesor Corre, corre, corre Rápido Aunque no creo que figura me siga Está un poco la guiada Ahí en los cables Ah, sí ¿Dónde está? ¿Por qué el asesor sigue cerrado? Pero, pero ¿Por qué el asesor sigue cerrado, chicos? ¿Qué pasó acá? ¡No! Se ha bugueado esto Se ha bugueado el final del juego ¿Vos en serio? Me quedé atrapada aquí En la entrada del asesor No puedo moverme ¡Oh! ¡Qué falso! Siguiente juego Puertas, pero es Shrek En Navidad Ok, chicos Esto cada vez se pone más turbio Miren la estrella del arbolito Es una cabeza de Shrek Amigos, ¿se te ha olvidado Que ya no es Navidad? Parece que es tímido ¡Oh, miren! Tiene un regalo para mí Vamos a abrirlo Dice Santa Shrek para ti Ok, perfecto ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! Un encendedor Perfecto Me va a servir para pasarme el juego Muchas gracias, señor Shrek Ahora sí Vamos a avanzar Vamos Puerta 1 Let's go Aquí se supone que me pueden salir los Shrek Así que tengo que tener cuidado Vamos Seguimos avanzando Hasta ahora no me ha aparecido ninguna entidad ¡Uy! Todo porcadilla ¡Miren eso! ¡Miren un Shrek! ¡Corre, corre! ¡Oh, madre mía! Es como un Xbox ¡Oh, era como un Xbox de Shrek! Ok, aquí seguimos avanzando Todo está muy... ¿What? ¿Esto qué es? ¿Cabezas de Shrek? ¿En serio? ¿Cabezas de Shrek? Pero qué turbio Vamos, vamos Seguimos avanzando Puerta 30 ¿La persecución de Shrek ya? Chicos, estamos ya en la persecución de Shrek Vamos a ver cómo es ¡Ah! Pero es como el Shrek normal ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Hay muchas trapas! ¡Hay muchas trapas! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ay, por un lado! ¡Vamos! ¡Uy, no! Es falso Hay caminos falsos ¡Cuidado! ¡Vamos rápido! ¡Easy! ¡Gi-Gi! ¡Le hemos pasado! Pero pensé que iba a ser un Shrek gigante Siguiendo nos Hubiera sido más chistoso, ¿no? Ok, vamos a seguir avanzando ¿Cómo seguimos avanzando? ¡Uy! ¡Oh, puerta 50! ¡Perfecto! Quiero ver cómo es la entidad de acá A ver si es un Shrek gigante Sería súper divertido Que fuera una especie de Shrek Así que vamos a abrirla ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Oh, miren eso! ¡Qué horrible! ¿Qué es eso? Es como un Shrek disfrazado, ¿no? O parece más bien una figura disfrazada ¡Qué horrible eso, chicos! ¡Qué horroroso! ¿Dónde está la llave? Vamos, busquemos los libros Tenemos que buscar los códigos que están en la librería Y así podemos pillar en la clave Para salir de acá y llegar al final del juego ¡Miren eso! ¡Qué horrible! Ahí está de nuevo ¡Uy! Casi me atrapa ¡Hola! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!